Hola, ¿qué tal? Soy de la Facultad de Ciencia y Social Ambiental de la carrera de Bicomercio. Mi trabajo de titulación es la situación actual del Bioemprendimiento Turístico Valerio Ecológico Chuncho para la implementación de prácticas sostenibles. Mi tutor es la doctora María Victoria Reyes y mi co-tutora la ingeniera María Fernanda Ñate. Bueno, aquí tenemos el índice de contenidos. Como introducción, en la Amazonía ecuatoriana muchos espacios naturales tienen fines turísticos, pero estos están marcados por la huella ecológica de los visitantes nacionales y extranjeros. La escasa educación y gestión sostenible en estos sitios, especialmente cerca de áreas protegidas o cuencas de ríos, genera impactos negativos en los ecosistemas, modificando el entorno y el flujo natural del medio ambiente. En los precedentes, Napo Weight Lift Center en el Parque Yasuní ha implementado las prácticas de turismo sostenible y se ha convertido en un referente mundial. Un estudio hecho por Rogel y Sejas, donde también examinaron las prácticas sostenibles en Galápagos, han mejorado la percepción de los turistas sobre sitios con baja influencia de actividades humanas. Este estudio reveló las deficiencias de la sinergia entre propietarios de establecimientos y agencias, lo que afecta a la calidad del servicio y la experiencia turística. Otro estudio hecho por Barros Pinto en el año 2021 en las comunidades Yunquila y Oyacachi, muestra cómo estas prácticas, cómo esta implementación de las prácticas, promovieron la conservación del entorno y activaron la economía local. Asimismo, abrió un nuevo mercado de turistas sensibles al cuidado del medio ambiente. Los objetivos, diseñar una propuesta de buenas prácticas para la gestión turística sostenible. Como objetivos específicos, tenemos que evaluar el potencial turístico actual del balneario ecológico Chuncho, considerando los recursos naturales, los atractivos culturales y las actividades turísticas que se ofrecen. Como segundo, definir el perfil del turista actual, considerando sus características sociodemográficas, sus intereses y opiniones sobre el balneario, evaluar el nivel de satisfacción actual y generar una propuesta de buenas prácticas para la gestión sostenible del balneario. Como resultado, el primer objetivo se realizó mediante una ficha técnica de atractivos naturales. Y bueno, lo más importante es que el balneario ecológico Chuncho está ubicado en la parroquia Moyuna, por Alto Atena, en el sector Chinti. Bueno, entre los servicios y los productos turísticos tenemos las alimentos y bebidas, cuentan con el espacio para el servicio de alimentación, donde venden comida típica, papas fritas y asados, entre otras cosas. El transporte no cuenta con transporte propio, pero existen distintas formas para llegar al lugar, como es el bus, que bueno, en este caso el bus va a estar en la Universidad Regional de la Mación de Caique, y de ahí también se puede tomar para llegar al lugar taxi o ir en moto y vehículo propio. Existe un guía local capacitado para realizar los recorridos, principalmente para la cascada y para la seguridad de los turistas. Las actividades turísticas que se ofrecen son el restaurante, los deportes de la cancha de boli e indoor, muchos aparecidos, área de relajación, área para acampar, el río y cascada, el servicio de salud, en la parroquia Moyuna sí se encuentra la salud pública y privada, en el mercado turístico, el río y la visita a la cascada Soyupacha. En el resultado del segundo y tercer objetivo, que es la mitología que se usó del sextur, sobre la satisfacción y el perfil del turista. Bueno, como resultados, tenemos el motivo del viaje por el cual visitaron, por el turismo de naturaleza, con un 63%, segundo, con vacaciones socio-recrección, un 36% y un por ciento en visitas familiares o amigos. El interés por el cual visitan el balneario, también tenemos el turismo de naturaleza con un 49%, la cascada aledaña con un 31%, el balneario con un 20% y la gastronomía con menos de 1%. ¿Cuál fue el principal medio de transporte que han usado? Ellos han usado el automóvil propio, el taxi, la moto propio, con un 15%, con un 16%, la bolsita que también es propia, un 2% y el bus un 2% y el taxi un 14%. La relación calidad-precio del balneario, todos están entre bueno y excelente en mayor porcentaje y de ahí tenemos lo que es regular, un 13% y pobre y malo, un 7% y la experiencia de visitar los sitios naturales ha sido buena y excelente en su totalidad casi, con excesión de regular, que han votado un 5% y pobre y muy pobre y menos salud. En lo que es qué tan satisfechos quedaron, la mayoría quedó muy satisfecho con un 58% y satisfecho con un 34%, muy satisfecho un por ciento y dentro con un 6%. La disposición de volver a visitar el lugar está entre siempre, con un sí, un 50%, frecuentemente con un 31%, a veces con un 15%, poco con 3% y nunca con un 1%. Recomendaría a sus amigos, tenemos que están muy de acuerdo con un 65%, de acuerdo con un 27%, indiferente con un 6% y en desacuerdo con un 1% en lo que es con quién viajan, por lo general viajan en familia, con amigos y después con parejas o solos. ¿Cuál es el lugar de residencia? Tenemos local, en su mayoría 53%, nacional 45% e internacional con 12%. Esa pregunta fue abierta, por lo que algunas respuestas fueron, vienen del Puyo, de Quito, de Ambato, de Guayaquil. Bueno, tenemos las conclusiones y recomendaciones, la mayoría de los turistas son locales y nacionales, que visitan el mediario por su interés del río y por la entrada a las cascadas aledañas o en Pacha. Se desplazan en automóvil, en moto propia o en taxi debido a que no se encuentran con el bus. Como digo, va hasta la universidad, no va hasta el Totena. Los turistas valoran positivamente la limpieza del lugar y pidieron que se continúe manteniéndolo y protegiéndolo adecuadamente. Esto de aquí, abriendo paréntesis, porque también se agregó una pregunta abierta donde dejaban sus recomendaciones sobre el balneario. Entonces, una de ellas fue esta. Y otra de las recomendaciones, mejorar la organización empresarial, brindar un mejor servicio al cliente. En esto, brindar mayor información a la entrada de la cascada, digo, a la entrada del balneario, perdón. Y mejorar las instalaciones y la señalización. Implementar actividades recreativas para niños y adultos. También, bueno, por último, se recomienda mejorar los servicios ofrecidos. Implementar normas y políticas para la conservación de los ecosistemas. También proporcionar mayor información sobre educación ambiental. E implementar buenas prácticas para el manejo de residuos y eficiencia energética. El balneario ecológico en Chincho también requiere implementar buenas prácticas de turismo. Y generar un modelo de negocio sostenible que promueva la conservación de los recursos naturales. Así como el rescate de los averijas centrales y manifestaciones culturales. Y aquí tenemos las referencias. Muchas gracias. 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 Gracias.